Teniendo como sede la unidad deportiva del fraccionamiento Bugambilias, continuó la jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores en el municipio de Emiliano Zapata, los abuelitos recibieron su primera dosis correspondiente a la vacuna Pfizer. Con el ánimo de seguir luchando por lo que nos hace falta, vivir, trabajar y todo eso, ya sabes, porque aquí el que no se siente bien, no va a trabajar, no va a poder trabajar. Yo me siento bien, nomás le digo que me duele un poquito, sí, pero me siento bien. Ya tienen aplicada su vacuna. Claro que sí, gracias a Dios que ya me iba a ir a Jalapa la vez pasada que estaban aplicando allá, pero dijeron cada uno de su municipio, pues había que esperar. Lo bueno es que no me ha atacado el COVID. Se formaron, esperaron su turno, fueron vacunados y en el área de reposo estuvieron vigilados por alguna reacción. Se les proporcionó agua, café, incluso hasta pan. En la sede de Bugambilia se atendieron a adultos mayores de Las Praderas, Pacho Nuevo, Las Trancas, Las Haciendas, Morada del Quetzal, Jacarandas, La Estanzuela, Monte Obscuro, Plan Chico y Alborada, entre otras. En horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tan solo en el municipio de Emiliano Zapata se esperan que sean vacunados alrededor de 12.000 adultos mayores. Con imágenes de Daniel Falfán, Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.